Ya se encuentra conmigo aquí el señor Oscar Barría para explicarnos en qué consistió el desalojo. Bienvenido, señor Oscar. Bueno, muchos buenos días. Muchas gracias por recibirnos de parte de todos los billeteros del Dorado, a TVN y a las otras personas que nos han dado su apoyo. Nosotros estamos aquí y hemos llevado una lucha de varios días. Un poco para entender qué fue lo que sucedió. Entendemos que eso es un lugar privado. A ustedes se les había anunciado un desalojo, si se les dio de manera regular o fue abruptamente que lo sacaron de ahí. Exactamente. Explíquenos para entender. Nosotros teníamos un contrato con el Centro Comercial del Dorado, el cual el Centro Comercial del Dorado incumplió. El Centro Comercial del Dorado, de la noche a la mañana, nos dice a nosotros que nos tenemos que ir, que nos vamos a tener que ir porque ellos van a remodelar. Espérese, ustedes tenían un contrato. Un contrato con el Centro Comercial. Y lo sacaron así porque sí, o sea, incumpliendo el contrato. Tienen que salir porque tienen que salir. Exactamente por la remodelación. Que comprendiéramos que por la remodelación nosotros teníamos que irnos del Centro Comercial. Nosotros llevamos una lucha. Pero ¿irse para dónde? Si había un contrato firmado. Buscar un puesto porque ellos iban a deshacer el contrato. Porque ellos tenían que, nosotros teníamos que pensar en el avance de, ¿no?, que ellos tenían que tener como Centro Comercial a un mall. Y ustedes estos presentaron una denuncia porque como quiera que existía un contrato, obviamente, ellos incumplieron. ¿Ante quién presentaron la denuncia? Nosotros presentamos una denuncia ante el juzgado tercero del circuito civil del primer circuito judicial de Panamá. El cual así fue acogido y está en un proceso. El cual ellos cada día que pasa tratan de incumplirlo. Porque a ellos tratar de sacarnos del Dorado, ilegalmente, porque Dorado se ha dado un dictamen, no se ha dado un fallo, ni a favor ni en contra. En el mismo, en el mismo, la misma demanda habla de reubicación. De que ellos nos tienen que ubicar en un lugar mientras se da el fallo. Y esto no se dio. Esto no ha sucedido. Ellos nos sacaron. Simplemente llanamente. ¿Cómo fue la forma? Explíquenos, ¿cómo fue la forma? Simplemente llanamente ellos llegan con los seguridad, me imagino que por orden de la misma administración del señor Urbano Martínez Areti y Maricarmen Burillo. Ellos son los administradores. Exactamente. Una es la administradora, la señora Burillo, y el otro, el señor Urbano Martínez, es el representante legal de la junta directiva de ellos. que es el dueño de Estampa y que representa a la junta directiva en todo lo que son sus cuestiones legales. Permítame eso. Esa es la denuncia. Este es el denuncio que está puesto en el juzgado. Y el contrato que ustedes tienen suscrito con los administradores de El Dorado. Exactamente. ¿Cómo es posible, pregunto yo, teniendo un contrato, o sea que ustedes no estaban allí porque les dio la gana. Nosotros pagamos también. Estaban formalmente allí y pagaban. Y los desalojaron. Pagamos a telero y nunca hemos dejado de pagar. De manera injusta, señores. ¿Cómo es posible? Y encima, ahí estábamos viendo las vistas, creo que tenemos vistas, señor productor, el día en que los desalojaron echándole agua, creo que usted me comentó, los pusieron ahí a la intemperie, bajo el sol, sin ninguna explicación previa. Y existiendo un contrato, esto que pase hoy día en nuestro Panamá, esto no tiene nombre. Y contra personas que están trabajando, buscando el sustento diario para llevar a su casa, que llevan años allí y que reitero e insisto, no están allí de gratis. Ellos estaban pagando un canon de arrendamiento por el lugar y por la ubicación para vender sus billetes. Así mismo es. Y se está pagando hasta el día de hoy. No se ha dejado de pagar. O sea que ustedes no han dejado y están afuera, apostados allí, tirados. Exactamente, porque si nosotros dejamos de pagar, nosotros incumplimos. Claro. Exactamente. Lo que es el arrendamiento, exactamente. Así es. Entonces, nosotros hemos seguido pagando todas las mensualidades y tratando de conversar con ellos, de buscar una forma, pero con estas personas son imposibles. A eso voy. Tiene que haber una manera, mientras que esto avance en los tribunales, ¿qué les han dicho ellos para poder darle una respuesta mientras? Al ello ver la presión que hay hoy en día de los medios, del director de la lotería que se ha pronunciado, del mismo alcalde, José Isabel Blandón, de la Defensoría del Pueblo, que estuvo con nosotros todo el día de ayer, el representante de Betania, ellos han acordado de que van a tener una reunión en la Defensoría del Pueblo de Luna a las 2 de la tarde. No sabemos qué llevan, no sabemos qué nos van a ofrecer o no sabemos cuál es su posición. Ahora, una pregunta. ¿La reubicación obedece a que están en el área arreglando algo que pudo haber permitido que los movilizaran? Ellos aducen a la removisión, al desalojo X, de que están avanzando en remodelar el centro comercial. ¿Y esto se lo anunciaron con tiempo o fue de manera abrupta, así que lo sacaron? Esto lo anunciaron unos meses antes. ¿Y en esos meses que se lo avanzaron o se lo notificaron, no le dieron opciones para, en tanto que se mejorara el área, poder ustedes estar en un lugar adecuado? Por conversación nosotros fuimos a hablar con los administrativos del Rey, con el señor, se me pasa el nombre, el señor que nos dio la oportunidad, que le agradecemos mucho, de estar en la parte trasera del Rey, la que da hacia el Fantástico Casino del Dorado. Pero quiere decir que las opciones las buscaron ustedes, no el administrador del centro comercial que le correspondía, porque obviamente ustedes tienen un contrato suscrito con él. Exactamente, las buscamos nosotros y por el administrador del centro de los Rey, que fue el que nos dio la oportunidad de conversar con ellos, porque ellos no querían ceder. Estuvimos un tiempo ilimitado ahí, hasta que comenzaran a construir en esa área. Entonces, el contrato dice que nosotros tenemos derecho a estar en un área común, ¿me entiendes? Entonces, siempre y cuando no los afectemos a ellos, pero lo que ellos han hecho es cerrar todas las áreas comunes. Como lo que, si hoy en día usted va al 99, usted se encuentra cómo ellos han cercado todo el área, acordonado, para que nosotros no podamos estar en ese lugar. Cosa de que tengamos que salir del área y nosotros podemos perder la demanda si nosotros salimos del área del Dorado, porque estamos incumpliendo entonces la demanda y incumpliendo el contrato. Señor Oscar, ¿qué se espera que pase? Porque definitivamente esto no lo podemos permitir. Yo, insisto, son personas trabajadoras, humildes, que llevan día a día el sustento a su hogar y ahora se han visto afectados porque lo han desalojado y siguen pagando el canon de arrendamiento. Exactamente. ¿Qué se espera o qué esperan ustedes? Y por supuesto a usted que le hemos dado este espacio para reiterar la denuncia ante las autoridades que le den prioridad a esta situación y por supuesto los representantes del centro comercial una respuesta pronta. ¿Qué esperan ustedes, señor Oscar? Bueno, yo le pido al señor presidente de la República que cuando salió dijo que el pobre era el que iba a salir adelante, que iba a haber progreso, yo le pido al mismo presidente de la República que por favor haga un llamado de que por favor ya basta de que la clase pobre sea pisoteada por la clase económica, llámese rica, llámese pudiente, porque aquí hay algo que nos ampara, aquí hay un contrato. Nosotros no estamos peleando nada que no merezcamos, que nosotros estamos peleando algo que sea impeleable. Nosotros estamos luchando por algo... Por sus derechos. Por nuestros derechos. Así es. Y yo creo que ya es hora, ya es hora de que el pobre deje de ser pisoteado y vulnerado. Así es, y que se le respeten, como se dice, sus derechos. Hay un contrato, claro, el señor lo ha traído aquí. Exactamente. Tenemos la denuncia presentada, no son personas advenedizas que han venido de un día a otro a apostarse allí en el área, tienen un contrato suscrito con los administradores del centro comercial, por tanto, señores y propietarios, obviamente, tienen derecho, pero también ellos lo tienen, porque hay un contrato suscrito, debieron haber llegado a un acuerdo de paz para ambas partes, reubicarlos en un lugar donde no se les afectara. Señor Oscar, agradecemos su entrevista y que haya venido aquí a TVN a comunicarnos, y esperemos que este paso sirva para hacer un llamado a la cordura, a la tolerancia, y al acuerdo de paz entre ambas partes por el bien de las personas más vulnerables.